Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y estas son 10 curiosidades de Miraculous Ladybug Parte 8. Esta es solo una parte más de muchas, así que si te gusta la serie tanto como a mi, suscríbete, comenta y dale like para seguir sacando videos así, tenemos por el rato así que comencemos. Número 71. En las ideas iniciales del concepto de Ladybug, Thomas Astruc tenía pensado representar en ella la buena suerte, ya que según dice, las mariquitas representan la buena suerte, por lo que al momento de pensar en su compañero, salió la idea de un gato negro, que representa la mala suerte. Número 72. Tal vez si lo notaron, pero los bailes que Adrien hace en el capítulo Señor Pichón, si existen, estos son una referencia a Moonwalk y Gangnam Style. Número 73. Thomas Astruc dijo que ama a todos sus personajes, pero que tiene una ligera preferencia por Jagged Stone y un desagrado por Chloe. Número 74. En los conceptos iniciales de Alja, ella no utilizaba lentes con medida, sino que utilizaba unos lentes de sol en su cabeza. Esto fue cambiado posteriormente por el staff de la serie, con la idea de que se vea más como una vlogger. Número 75. En una entrevista, Thomas Astruc describió la energía positiva que desprende el show como una mezcla entre Spider-Man y Amélie Poulin. También dijo que desde un comienzo, tenía en mente hacer el show lo más encantador posible. Número 76. El diseño del traje de Cat Noir es un homenaje a los cómics de Catwoman, por lo que la serie es como tener a Catwoman y a Spider-Man, pero a la inversa. Número 77. Se confirmó que en la Japan Weekend Madrid 2016, que tiene lugar en España, Thomas Astruc sería el octavo invitado especial que aparecería en el evento y donde hablaría sobre la serie. Número 78. Thomas Astruc dijo que representar la imagen de la mujer de una forma correcta y fuera de los clichés clásicos de las películas o series era muy importante para él, por lo que desde el inicio se planteó la postura que quería mostrar en sus personajes, y según cuenta, es la misma personalidad que tiene pensado transmitir en los demás personajes que aparecen próximamente en la serie. Número 79. Las escenas de transformación de Lady Bajika Noa son una referencia a sus raíces de anime, donde el estilo de transformación es muy parecido a este, además que para cualquiera que conozca el género de anime Magical Girl o Chica Mágica, le resulta familiar este estilo de coreografía. Número 80. Adicionalmente, hay otras referencias a sus inicios como anime, tal como los Kawami que son referencias a los dibujos chibi, o las imágenes finales al final de cada capítulo. Recordemos que Toy Animation, empresa reconocida por ser la creadora de animes famosos, participa en la creación de Miraculous Lady Baj. Muchas gracias por ver el video. Si quieres recibir saludos en el siguiente video, solo entra a nuestra página de Facebook, busca el último video que hayamos publicado y compártelo en público, y automáticamente recibirás saludos en el siguiente video. Me gustaría enviarles saludos a las personas que compartieron el video anterior. Estos fueron... Muchas gracias a todos por compartir el video. Ahora pasemos a los mejores comentarios de esta semana. No olvides dejar tu opinión o teoría en los comentarios, que los mejores saldrán en el siguiente video. Si deseas que hagamos un video de curiosidades de otra serie, deja tu recomendación en la caja de comentarios. Les ha hablado Phantom. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Me podría vestir primero? Claro, si quieres. Ay, digo, claro que sí.